a ver a ver a ver Juan Chuchuga con su botellita y la tuya pote mostrasela ahi lo estamos sentiendo a ver te lo veo saqué otro carrito si yo estaba malo con este otro carro si yo veo mi agua a ver si el chico con paio ah ya me dio ya me dio un cuadro y yo no he sido como el bailecito dame la botella una otra eso hizo el pedo No me vayas a botella, no me vayas a botella. 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 No me vayas a botella, no me vayas a botella. No vayas a botella. A la vez piso el pobre perro. Tu hijo. Esta tiene para de noche. Cuando yo veo a la mujer y que ya andan de noche esta bien. Esta bien. No me vayas a botella. 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 Yo me vayas a botella. Le echaron agua a que? Hicieron agua a botella. No te lo crees. No te lo crees. Deja esto ahí. Si tienes agua, deja esto botado. No me vayas a botella. Como es mierda. ¿Pero te yagas a botella? No te lo crees. Te lo crees. Pero yo me vayas a botella.